La traducción y la poesía En casa a este poeta le llamamos Salvat Papaseit En Iberia, salvo los muchachotes del norte que nacen donde quieren y hablan lo que les da la gana O sea, el euskera Todos los demás hablamos la misma lengua con sus variantes históricas O sea, el latín Nuestra madre lingüística es la misma El galaico portugués, el occitano, el castellano, el catalán Vienen del mismo sitio Vienen de Roma Ello hace que nos hallemos muy cercanos en nuestra mutua comprensión lingüística Sin embargo, la misma esencia de la poesía Hace que pequeños matices y cambios en las expresiones Dificulten el goce, la sensación exacta que pretende el escritor Por ello, es por ello que la traducción de la poesía resulta muy a menudo frustrante Sea cual sea la lengua que queramos traducir Aunque tenga la misma raíz Y lo primero que se pierde cuando cambiamos una palabra de un verso para conservar el sentido Es la métrica Y por tanto, la armonía y ritmo expresivo inherente al poema Es así que las traducciones que hallaréis en los coletones que repartimos Tan solo pretenden acercarnos al significado poético Y están muy lejos de la partitura original que también tenéis Nuestro autor, Joan Salvat Papaseit Ha sido muy poco traducido Y también por ello no es conocido como debería ser Aunque no soy partidario del sistema de premios Del castigo y la recompensa Tuve una gran alegría cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan Y no es que conozca y pueda disfrutar plenamente sus canciones en inglés Knock, knock, knocking on heaven's door Me alegré porque en mi deseo e imaginación Este reconocimiento se hacía extensivo a todos los cantautores de las Españas Que tanto han influido en mi formación y en mi vida musical y literaria Porque, amigos, también se puede acceder a la literatura a partir de la música Esos modernos trovadores que en su momento álgido Solo con la guitarra al hombro Llenaban plazas y estadios Que nos acercaban a los famos que nosuluyan a los romanos que nos acercaban a Quevedo o a Neruda A Miguel Hernández o a Machado A Auxi, a Smart o a Espriu A Celaia o Lorca Castro Innumerables autores clásicos y modernos Castellanos, gallegos o franceses Hablo de Paco Ibáñez, Raimón, Llach, Serrat. De este último, de Joan Manuel Serrat, son las músicas que acompañan estos vitales y eróticos versos de Salvat Papaseit. A excepción de la primera canción, La mera amiga como un guaxenblanc, compuesta por Ramón Muntané. De Salvat Papaseit, el autor que nos ocupa, deberíamos hablar largo y tendido, pero no lo voy a hacer. Nació a finales del siglo XIX. Escritor llamado vanguardista, futurista, de formación autodidacta. Tan solo vivió 30 años, falleciendo de tuberculosis a tan temprana edad. Hijo de marinero, trabajó también en el bueye de la madera del puerto de Barcelona. Una fuerza vital de superviviente optimista, luminosa y marinera, impregna la mayor parte de su obra poética. Divertidos caligramas y juegos con y de palabras salpican sus libros. Colaborador y editor de distintas publicaciones de carácter social, siempre estuvo comprometido políticamente. Inicialmente con el socialismo y más tarde con el anarquismo. De ser un escritor casi olvidado, gracias a distintos cantautores, Serrat, Ovidimo y Ló, Yac, Muntané, Regull, en los años 60 y 70, pasó a ser considerado uno de los mejores poetas en lengua catalana, siendo en la actualidad de lectura obligada en la enseñanza secundaria. Para muchos intelectuales es el máximo exponente de la poesía erótica en catalán. Y qué mejor ocasión que cantar poemas al aire libre en la fiesta del libro de mi ciudad de acción Sanlúcar de Barrameda, tierra de arena y de alumbión. Un honor y un placer. Espero que os guste y os firma de señuelo para quedar prendidos en su obra. En la obra de ese gran poeta, Salvat Papaseit. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a los amigos de los libros, al Ateneo y a mis amigos incondicionales que me animan en estas y otras actividades culturales. Y un saludo muy especial al luthier sanloqueño de la Algaida, David Jiménez Rodríguez, por el magnífico sonido de su guitarra. Las melodías de las canciones, salvo el res no es mesquín, son muy sencillas y los ritmos lentos son para facilitar la reclamación. Salmos. Aquella verja, vincidida a los mis brazos, ¡Suscríbete al canal! 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 que es lliura de la sentida pero no diguis ni un mot si no vols perdre la vida si no vols perdre la vida y anant puja el meu ojo y anant no parlis no que l'oreig l'acosta i mira que et prendrà l'amor senyor que el marineja sospira marineja sospira que et prendrà l'amor senyor quina grua el meu estel quina estel la meva grua de tant com ria en el cel sembla una docella nua que et prendrà l'amor senyor que et prendrà l'amor senyor i es busca l'avançura de la nit i la rosada és clara que el sol sol i s'ull pren que et prendrà l'amor senyor que et prendrà l'amor senyor que et prendrà l'amor senyor res no és masquina i tot ric com el vi i la galta colrada i l'onada del mar sempre riu i l'onada del mar sempre riu primavera d'hivern primavera d'estiu i tot és primavera i tot a fulla verda eternament res no és masquina perquè els dies no passen i no arriba l'amor ni si l'heu demanada i si l'heu demanada us dissimula un clor perquè per tornar a néixer necessiteu morir i no són mai un clor sinó un somriure fill que es dispersa com brills de taronja res no és masquina perquè la cançó canta en cada bril de coses avui, demà i ahir s'escollirà una rosa i a la verja més jove li vindrà lletà el fíl si ja fos pescador si ja fos pescador pescaria la bruna pescaria la bruna pescaria la bruna si ja fos cançador atreparia el sol atreparia el sol si fos lladre d'amor m'obriria les portes si fos vendit si fos vendit que vindria tot sol els carcellers els carcellers del món no em sabrien mai l'ombra si fos lladre i vendit no em sabrien l'ombra si tingués un vaixell si tingués un vaixell deixarien llors cos si volien tornar deixarien llors cos i em faria fanals per aprendre'n de nou per aprire'n de nou l'ombra per aprire'n del món alsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!